¿Sabías que la película de Justice League será estrenada el mismo día que la serie animada de Justice League de 2001, pero 16 años después? Esta película será lanzada en el 25º aniversario del cómic The Dead of Superman, lanzado el 17 de noviembre de 1992. Antes de toda la fiebre de la creación de universos cinematográficos basados en superhéroes de cómics, estaba programada para ser lanzada en 2007 una película de la Liga de la Justicia llamada Mortal, pero esta ha sido archivada. Inicialmente, esta película estaba dividida en dos partes, Justice League Part 1 y Justice League Part 2, con una única historia, algo como Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Esta nueva versión será la película de DC más corta hasta la fecha, y en sus trailers más recientes observamos la iluminación de un cielo en tono rojo, lo que da un gran guiño a un punto crucial de los cómics conocido como punto de inflamación, y que forma parte de muchas de las historias posteriores al Flashpoint Paradox. Lo que ocurre es un efecto similar al efecto mariposa, cambiando el pasado creando un presente alternativo. Esta hipótesis tomará fuerza si tomamos en cuenta que una de las historias de Flashpoint ha sido anunciada como una de las películas para The Flash, y esto tomaría el lugar de lo que anteriormente se había planeado como una historia de origen tradicional para que Barry Allen se convierta en Flash. Mi nombre es La Echa Corona y esto fue Es Bueno Saberlo. La Echa Corona y esto fue Es Bueno Saberlo.